¿Qué pasa calle manas? Estamos aquí en un nuevo vídeo de SkinClar Yo os traigo aquí al señor Life Vale, estoy aquí con Life, saludos campeón ¿Qué pasa chaval? Nos va a meter a nuestro canal, sabréis quién es Han quitado aquí Han quitado el evento, chicos Pues nada Pues nada, mi objetivo del vídeo de hoy era Pues llegar a la recompensa de esta, bueno ¿Tú sabes cómo funciona el SinClar, campeón? Hombre, chaval Para de depositar, clica al más Sí, con mi código, ¿no? Con mi link El mejor del mundo, la descripción es un 10% de buenos Al depositar, Visa, G2A, Mastercard Puede parar con esas skins, puede parar con criptomonedas El mejor del link del mundo, la descripción El día de hoy tenemos tantos de dólares Vamos a ver qué podemos hacer Mira, la UEFA Mira, tenemos aquí Cajas de la UEFA, de Guardianes de la Galaxia Battlefield, el del Ring, Iconic Moments Y GeloSan, dime una de estas 8 Venga, de Guardianes de la Galaxia Pásalo caro ya 33 Mira, así nos quedamos en Hostias, sí, sí, sí No nos queda mal Aquí ven los porcentajes y todo Bueno, voy a explicarle un poco aquí a live Cómo va a funcionar la página Y aprovechando Para los nuevos del canal Que no sé, hay nuevos ya Que escuchen, que escuchen Para quien no sepa qué es el SinClar Pues lo aplicamos Te abres la caja por este precio Y te pueden salir estas de aquí Que no me den ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta Y ya está Como que no sale estas cuatro Es worth it Let's go Hostia, tú Nunca he sacado por fin de esta caja Mira qué lores acaban de sacar Hostias Let's go Esta track Te hincha ¡Vale! Bien, bien Let's go, chaval Está claro, tío Nos vamos Nos vamos con profit Nos vamos Batallas Esto pues son batallas 70 euros 7 y 7 Entramos, eh Hostias Batallona, tú Nada, aquí los dos abrimos la misma caja Imposible Y el que más saque Worth it Bien, bien, bien El que más saque ¿Puedes poner iconos? Sí, el que más saque se lleva todo ¡Vamos! ¡Ojo, eh! Muy importante estas cajas, eh Muy importante Potato Mr. Potato Cuidado que es mucho esto, eh Son muchas batallas Vale, vale, vale Esta caja 5 pavos, sí Nos está dando aquí miseria No sé qué porcentaje habrá Pero como te dé algo Es muy tocho Uf Vale De momento vamos ganando Cuidado con las sacas, eh Que las carga el diablo Vale, vale Bien, bien, bien Vamos bien, muy bien Vamos bien ¿Vamos? Buena Nada, nada Vale, a ver si le toca algo a él también Para que no lo llevamos Vale Nada, vamos ganando por bastante, muchacho Sí Mira, mira Qué cositas Nada, nada Oye 70 euros hemos invertido A ver A ver con qué nos quedamos Hostia ¿Va a ser nuestra? Que se arma, así que no pasa nada Sigues tú Sigues tú A no ser que Uff Uff Uy, mi madre Ay, mi madre Sigue, ganas tú Ganas tú El diablo Gano yo, ¿no? Ganas tú, ganas tú Ganas tú, ganas tú, machote ¿Gano yo, no, matemático? Me llevo bastante Me llevo bastante encima, eh Ganas tú, machote Ganas tú Pues no te quedas que ganamos tanto, eh 30 euritos, tío Es que Estas de M4 Madre mía ¿Qué podemos hacer con esas mierdas? Nos vamos a la sección de ubrates Pillamos todo Hostias, vaya basura, eh Pillamos toda la mierda Todas las sacas Todas las Menos esa, la de 10 pavos, déjalas 42 euros, 23 ítems Podemos hacer aquí un por dos Por dos, por dos, por dos O elegir el arma que queramos El Will Fire Vete pa' atrás, vete pa' atrás ¿Este de aquí? Ese, ese ¿Iquiera o derecha? Dale a tope, dale a tope Dale, dale, dale Ya Avísame Ya Adiós Hostia, loquete ¿Iquiera o no? ¿Eso le voy a mostrar más que la derecha? Eh, va mal Hostia Hostia, es que hija de puta Derecha, tío 40 euros perdidos Bueno, lo que hemos ganado a la mierda, ¿no? ¿Se dice? 5 euros vamos a entrar a esta vez Un AK de no sé qué Vamos a ver Pum, mierdón Contra el Didu, eh Vale, si es empate, pues Yo tengo del cero Bueno, ahora te lo explico Del, adiós Gana este Gana este, ¿por qué? Mira Ha ganado el número 74.74 Él es del 500.000, uno al 100.000 Y yo soy del uno al 500.000 O sea Joder Es como tirar literalmente la moneda al aire Esa, jero, usame Tenemos aquí a nuestra prima, Irene, eh 5 euros Nuestra prima Asimos, mierdas Hostia, la de ser eagle, qué guapa está, ¿no? ¿Eh, de ser eagle? Hija de Ya se puede pasar a esta Joder, vaya ruica Y vamos a irnos a un knife O un skinclap o algo de eso Hombre Algo caro ya Vale, vamos Me ha jodido esa S-Grad, eh Con statrack al menos 5,81 Venimos aquí Un por 20 Y nuestro ¿Te imaginas? Si a la hostia, es inmensar Pues Pues, 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 pues Pues, 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 pues Hostia Que si toca a sonrisas, eh Joder Vale, 200 clonchos El día de hoy Es que Venimos con poco de dinero Pero bueno Winner set Esta es una caja que me gusta Todo dorado Adiós Y mira, un 4% por aquí Estos guantes ya me han tocado Estos también Tenemos un 30% de que sea algo pepino Un 30, tío 3 de cada 10 Aujillo Aujillo Mierda Me cago en la virgen, hombre Es una buena estampada Hostias Es buena estampada, tío Esto en el upgrade lo recuperas luego 164 que podemos abrir Se acaba el vídeo ya, eh Spencer's Knives Se acaba el vídeo ya No hay evento, eh Me toca a los cojones Mira, aquí puede tocar de todo literalmente Le damos De todo, dale Literalmente de todo en el juego Vamos, por favor Sube, sube, sube Que no sea un mierdo de cuchillos Un flip de mierda Si cuchillo es bueno o dale caro Oh my god No se pasa el Calambi, tío Que las cover Estoy por vender todo y entrar, eh Uff, dale, dale, dale Ya hemos ganado batallas Es que tú crees que vamos a conseguir dinero, eh Uff, es que te toca perder Te toca perder ahora, eh Bueno ¿Cómo que mejor La vida a veces Una WP Medusa, te tocó Sí, la vida a veces es maravillosa Vamos Dale, dale Es el de antes, ¿no? El patatas El patatas Es el de antes, creo Pues le va a tocar ganar, eh Pero bueno No empiezas No, no, empiezas ganando Es que estas cajas son una mierda Me tiene que dar algo pepino ya, ¿no? Algo grande Una M4 Asimov Es que tampoco la has de pasar Esta caja No tiene sentido 26 pavos 26 pavos Estoy flipando Hola, hola, hola 26 pavos la tropica, el storm 26 pavos Cuidado, 10 euros 10 euros también nosotros Estamos ahí Le estamos sacando 26 euros literalmente Ha hecho cuentas Vamos 50 clonchos 16 pavos, tío Le sacamos 50 euros, eh Ahora Lo que mueva es que también le toca a él, eh Para llevarme estas mierdas Cuidado con las sacas Que son tradicioneras, eh Yes, yes Vale Vamos al diablo 6 euros que nos llevamos Literalmente Todo lo que sale de aquí es nuestro A ver si que sea de 50 Ya me cago Cuidado, eh Le vamos ganando de 40 euros 40 Más o menos Número arriba, número abajo Estas dan miedo, eh Valen 15 cada una Puede pasar del todo aún, eh Vale, seguimos sacando cosas Unos 45 euros de ganancia Vale, vale Cuidado con estas amarillas Me da miedo, eh Hostia, vaya tensión, eh Es que son 150 de batalla, eh Me cago en Dios Cuidado Vale, no está mal Cuidado, eh Aquí hay mucho dinero, eh No, no Vale Bien Uff Vas ganando, vas ganando Sí, 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 voy ganando Ya verás ahora lo que le toca 8 euros Vas ganando, vas ganando Vas ganando Y última Voy ganando A chuparla Voy ganando, joder Con dos cojones, potato Te vas a la mierda, campeón Dios Vale Vale, hemos ganado 100 euros Vamos, tío Y las cosas Vamos, para allá Vale, una, una Que se aguantes Yes, yes ¿Va bien? Ay, Dios Vaya USP rellosa Es que os iba Una hipervecia de estas o algo Una si, mod Esa es antigua Esta es mítica Una Blaze No, 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 si toca la Blaze No, no, si toca, sí, sí Bueno Vamos a abrir otra, eh Dale, dale Esta es la buena Esta es la buena Agua, mi niño Agua, mi niño Agua, mi niño Agua, mi niño ¿Cuánto más está esto? 15 Nada 25 Bueno Sí 300 Algo La río Wuray La río Wuray Estamos como hemos empezado La cosa es que los subrades Van a ser más peligrosos Y mandas tú, eh, muchacho Sí, hombre Uno y uno Uno y uno 60 clonchos 87 clonchos Vale No, no Esta tú, esta tú La siguiente yo Esta yo, pues A la izquierda Sí Sin posible perder esto ¡Párate! Me cago en su puta ¡Ay, mi madre! Ay, Dios mío Bueno, bueno No pasa nada, hombre ¿Qué haces? No podemos perder todo así, ¿no? A la derecha Total Me cago en mi puta madre, eh ¿Cómo ha pasado eso, tío? Sí, claro, es que... Dios ¡Uf! Dios ¡Izquierda, joder! Va tocando ya Hostia Me cago en mi corazón ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Fuérate! ¡Vamos ahí, Daniel! Va bien, va bien ¿Qué tú la tengo, tío? Tengo una toita más grande que el veneno, tío Va bien, Daniel ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos con esto? ¿Lo sacamos o seguimos? Saca, saca eso Saca eso, saca eso Y ya está, saca eso, ¿eh, muchacho? Pues que saca, ¿eh? ¿Qué otras euros? ¿Tú sabes todo lo que ha pasado? Es que es lo que te digo Ha pasado muchas cosas, tío La gente Está muy mal acostumbrada La batalla Esto me gusta, que se pueda ajustar Buen cambio, skin class Así sí, joder Puede pasar de todo en esta vida, ¿eh? ¡Qué horror! ¿Va bien? ¡Oh! ¡Ay, madre! No, no, no No llega, ¿eh? Ni por pelas Pues tenemos 400 euros Oye, le hemos pasado bien A la gente, que es lo más importante Ganar a la chusma Al potato las desplumado, chaval Y nos sacamos esta skin, chavales No hay sorteo Pero bueno, la vida es así, ¿no? La vida da palos Algunos se llevan pasta, otros no En este caso me la llevo yo El otro día Vaya estampada me pegué Me cago en Dios 500 euros, venga, retira Mira qué corte de jacherito Tengo, ¿eh? De locos, de tribuquero El puto Dios De la ver, ¿no? De locos Nos vemos en el siguiente vídeo, camelones ¿Te acuerdas por aquí? ¡Pum! Os llega la notificación de la stream Aceptáis Y poquito más Depositar con el link El mejor del mundo Clican más Y poquito más gente Nos vemos ¿Te ha gustado el vídeo live, campeón? Hombre, claro Oye, las baterías han estado bien, ¿eh? ¿Vas a dejar un like? Toma, siempre, chaval ¿Te vas a suscribir? Ya lo estoy Pues Adiós, chaval ¡Es que no te aige! ¡Nos vemos! rrrrr ¡Nos vemos!